Música Estos son hombres con caricatura Música Música Pásale tío, ánimo La fiesta es de ustedes Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los invitamos a que sigan bailando y sigan participando que se sienta que es una gran fiesta al estilo de la banda NK Desde Buenavista, yo soy Yuva Tlaxiaco para ustedes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Buenavista, yo soy Yuva Tlaxiaco ¡Gracias por ver el video! 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 a los señores que representan la autoridad de diferentes comunidades y agencias ¡Saludos! ¡Ayayay, chiquitita! ¡No te confundas! ¡Valga! ¡NK! ¡NK! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡Qué bonito es lo bonito, señora Comanda! ¡NK! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!